Hola a todos, en este video les voy a enseñar a cómo cambiar la dirección de correo electrónico de tu cuenta de Twitch. Para ello, lo primero que vamos a hacer es entrar en la aplicación de Twitch y una vez dentro, vas a presionar en la esquina superior izquierda donde se encuentra tu icono de perfil. Luego, vas a presionar donde dice configuración de la cuenta, es este pequeño engrano. Dentro de tus configuraciones, vas a buscar la que diga seguridad y privacidad, que viene siendo esta, donde dice contacto, coma, contraseña. Ahora que estamos aquí en la seguridad y privacidad de nuestra cuenta, vas a presionar donde dice correo electrónico. Como pueden ver, el mío dice verificado. Presionas ahí y luego presionas donde dice cambiar o cambiar correo. Aquí es donde tienes que escribir tu nuevo correo electrónico, el cual deseas tener para tu cuenta de Twitch. Una vez hecho esto, van a enviarte un código de verificación para que tú puedas confirmar que tú eres el dueño y propietario de esa nueva cuenta o de ese nuevo correo electrónico. En mi caso, yo no voy a terminar de escribir el correo electrónico porque yo no quiero cambiar la cuenta o el correo electrónico de mi cuenta de Twitch. Sin embargo, si tú sí deseas hacerlo, simplemente tienes que llegar a este punto, confirmar que tú eres el propietario de dicho correo electrónico y listo. Son todos los pasos que tienes que seguir para esto. Espero que te haya gustado este video. Si quieres más tutoriales de este tipo, no dudes en suscribirte. Y si tienes alguna duda, no dudes en dejarla abajo en los comentarios.